Amigos, what's up guys, bienvenidos a lo que es prácticamente la tienda de hoy del 29 de enero del 2022, estamos a punto de cerrar el mes, pues tenemos en capuchado este querido personaje que tiene vista de estilos en blanco y negro, me gusta más este estilo, bueno en capuchado viene siendo parte de lo que es el conjunto de lo que es fashion forward, el fashion forward lo lanzaron ayer con el nuevo baile de gesto de ídolos de... ¿Cómo se llama el baile? Me olvidó, perdón, pero quiero mover el bote, ya me acordé, entonces si lo quieres comprar están en un 800, yo digo que vale la pena, pero estaría más padre que lo incluirían con una mochilita o algo, si te ha gustado este video te invito a que nos dejes una mano arriba, déjanos un corazón, tuiteanos algo, síguenos en insta, síguenos en youtube, síguenos en facebook y síguenos aquí en tiktok, de antemano mil bendiciones a todos, lo estás viendo en 4k ultra hd, si me pasas a ver a lo que es Youtube, adiós